ya uno de los crossfit games son las 7 y 20 de la mañana como el día preparados para ver a los chicos como va el jefe preparados para el primer día o no sí listo aquí we go vamos estamos aquí en un muelle donde se ve un poco los atletas llegar a la meta está muy 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 lleno ah no no sé qué pasó pero cancelaron el evento de los equipos Bueno, ya les contaré por qué. No sé todavía bien qué pasó, así que voy a averiguar un poco. Se demoró harto en empezar. Bueno, una lástima por los chicos porque ya estaban preparados en la línea de meta. Así que, eso. Bueno chicos, parece que alguien de la competencia individual no terminó. Cancelaron el evento. No se sabe bien qué es lo que está pasando. Nos sacaron a todos del lugar. Parece que no es buena la noticia, pero hay que esperar comunicados oficiales. Se comenta que es la sala Dukic, pero bueno, ahí nos mantendremos informados apenas sepamos algo. Por ahora vamos a la casa con los chicos. Y nada, esperar a ver qué pasa con los siguientes eventos. Bueno team, llegamos al Dikis Arena hoy. No sé qué tanto vayamos a grabar. No sé qué se puede grabar. Vamos a ver con estos ánimos. Y bueno, por ahora no hemos sentado. Vamos a ver cómo están los ánimos adentro. Y vamos a cachar qué onda. Vamos a ver. They are advancing every five reps. ¡Gracias! 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 Bueno, cerramos el primer evento de los equipos No les miento, es muy raro estar apoyando y estando bajo la situación Pero bueno, ahí tratamos de hacer lo mejor que se puede A los chicos les fue muy bien, quedaron de terceros en su hit Y ahorita nos vamos a ver con ellos ellos se van a ir a la casa no nos vamos a quedar para aprovechar y ver a los individuales y eso vamos a preguntarles cómo están cómo se sintieron cómo están las cosas y nada eso como les fue después del primer bot cómo está el ambiente cómo está la cosa no fue muy bien ya el ambiente difícil por lo que pasó en cuanto con nuestro performance bien creo que fue excelente trabajo de los cuatro y nada pues seguir igual demostrando lo que hemos entrenado y dando este ahora sí que como tributo a nuestro compañero que tuvo un suceso difícil ayer con lo que sabemos hacer que es muy bien se vieron muy bien en la cancha y remontaron una posición al final así bueno no sé si voy a hablar mucho de sports y eso pero pero bueno muy bien good job como estuvo eso como está el ambiente como te sientes ahorita estoy bien pero siento que un poquito si desconcentrada a la hora de iniciar todo pero como que todas esas ganas de estar ahí ver a la gente vea a la familia todo como que te motiva mucho y es como es darle no ya estás ahí no que no queda de otra y el equipo debe estar unido y junto pero estoy bien o sea siento que lo vi todo y lo hice bien y a pesar de las circunstancias gracias técnicos que tal estuvo el primer workout del día estaba raro el ambiente todos muy tristes por lo que me dijeron en el tercer hit hicieron un minuto de silencio antes de arrancar y a mí me hubiese gustado hacerlo pero cuando cuando salimos dijeron de hacerlo después y obviamente el ánimo después estaba cada uno concentrado en lo suyo terminando el workout y eso pero bueno el workout en sí estuvo bien lo sentiste bien se vieron bien así que bueno lo sentí fácil ok gracias gracias es ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Nico! ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Fabio Prado, yo soy periodista brasileño y estoy haciendo la cobertura de CrossFit Games para la segunda vez por la presa de Brasil. ¿Qué tal es la experiencia, dado el contexto que tenemos en documentar todo lo que estamos viendo de los Games a todos los atletas? Sí, es una buenísima experiencia, es mi segunda vez que yo estoy haciendo pero la primera vez en una ubicación diferente que es Texas, que es muy calor, es muy caliente pero nosotros estamos conseguiendo hacer nuestro trabajo mismo con las circunstancias que se pasaron que fue muy difícil el día de ayer pero está saliendo todo bien, está pasando todo bien. Muy bien, contento con cómo está resultando un poco la competencia dado el ambiente que hay, o sea... ¿Cómo sientes tú todo lo que pasó personalmente? Sí, está siendo un momento un poco diferente pero nosotros estamos como se... ¿Cómo se dice? Estamos un poco como se... No como si no te hubiese ocurrido pero es como si... Es diferente, es un sentimiento diferente. No estoy triste, pero también no estoy feliz. Estoy haciendo el trabajo como tiene que hacer. Bueno, oye, muchas gracias por documentar todo porque sin esto no hay recuerdos, la verdad independientemente de la situación así que, nada, espero que tengas un gran fin de semana y que lo estés pasando genial. Para ustedes también, que tengan una buena experiencia que sea tu primera de muchas experiencias que tienes en Procedida y Copa Sur también, estás invitado ahí para Copa Sur de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo estuvo ese segundo workout, Luqui? Estuvo entretenido, muy... Sprint, piernas dolieron, ya no se podía ni caminar, ni ganas de vomitar al final. Estuvo bueno. Las primeras dos rondas recuperamos harto pero la última, el resto sí tenía para apretar y nosotros ya habíamos casi dejado todo en las primeras dos. Muy bien. Se viene el tercero y... ¿Qué es en el otro campo? ¿Va a ser más calor? Sí, ahora en el campo igual la temperatura bajó. Hoy, por suerte, no hizo tanto calor. La máxima fueron 32. Ayer fueron 42. Así que... Va a ser un buen día ahí en la pista. Muy bien. Good job, good job. Opciones del coach. ¿Cómo estuvo ese segundo workout? Bien. Cerquita ahí del top 10. Siete segundos fue la diferencia de acabar en el 15 y en el 10. Pero lo lucharon, o sea, lo lucharon bien los chicos. Al final apretaron. Creo que entraban como en el lugar ocho, nueve y remontaron. Llegaron a estar en cuarto, tercero, pero vieron todo. Se acabaron como se debía y... Y ahí están en la pelea. Once en general. El objetivo ya era pasar en el top 20. Estamos en el once, cerquita del diez. Yo creo que aferrarse a esas posiciones para cuando venga lo gimnástico parado de manos. Creo que es nuestro fuerte. Podemos dar la sorpresa ahí de volver a estar en el top 10. Muy bien. Se viene un workout en otro espacio. Así que... Sí, ahorita vamos a correr. Han corrido muy bien. Es muy pesado el sled. Son mil libres. No tuvimos la oportunidad de probar algo así tan pesado. Ahí inventamos cosas en México y... Vamos a ver que... Bueno. Vamos a ver si tenemos fotos de esos inventos por ahí y las voy a poner aquí. Claro. Aquí en la pantallita. Pap, pap, pap. Gracias. Bueno, estamos caminando aquí con Justy para el Farrington Field. Está gigante. Está haciendo mucho calor a pesar de que son las... ¿Qué? Casi seis. Casi seis de la tarde. Seis y cuarenta. El hit individual masculino estaba aún going. Pero hay que caminar como 20 minutos. Entonces nos vinimos a Madrid. El amor de Madrid. Pachínse. ¿Cuánto te demoraste haciendo el cartel? Ah, no. Tenemos doble cartel. ¿Qué tal estuvo hacer ese cartel a mano? A mano. Con mucho amor. Muy bien, muy bien. Bueno, la opinión del team de La Perspectiva Padre. Primer día. Acuérdate que iba a hacer el check de voz. Vamos bien con el check de voz. Todavía no se ha perdido la voz de los gritos. No, no, no. Todavía teníamos una muy buena voz todavía. Pero vamos bien, vamos bien. ¿Cómo va la cosa? Excelente. Muy nervioso, pero vamos a hablarlo con nosotros. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Ya un poco tranquila, pero contenta. Ok, ok. ¿Cómo has vivido este fin de semana? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Aquí tenemos una coach. Revisa tiempos de otros hits, da indicaciones de movimientos. Ya noto todo. No sabes todo lo que grabé con tus indicaciones de padel. Ah. Lo tengo grabado ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Lindo siempre poder acompañar al equipo, amigos. Y lo que he seguido acá es muy lindo. Qué bueno. Bien, bien. Señores, llegamos a Farrington Field. El escenario está muy bueno. Yo creo que va a ser un lindo espectáculo. Ahí están los bobsleds. Inclusive hasta con atardecer. Están todos los carriles. Yo creo que van a ir 20 equipos. Si no os cuento mal. 15 equipos. Perdón. Y bueno, para los individuales me imagino que van. No sé si todos al tiempo. No sé si todos al tiempo. Vamos a ir uno. Bueno, ¿cómo está el apoyo aquí? Apoyo a Nicolás. Vamos, bacha. Vamos, bacha. Están en la esquina. Hace una pestaña a ella. ¡Verdad! 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 ¿Cómo se vive en estos CrossFit Games bajo todo el contexto, bajo todo lo que está pasando? Siento que hasta ahorita se está como bajando la tensión, pero sí hubo mucha tensión en la mañana. Y por ejemplo, cada atleta hizo su pequeño tributo, pero ahorita siento que ya se está relajando un poco. Es impresionante la cantidad de emociones que hay, ¿no? Sí, o sea, quieres estar feliz, pero al mismo tiempo quieres rendir un poco de respeto, entonces no se sabe bien. Bueno, ¿y a quién estás animando tú especialmente? A ti. Es que justo fui a los CrossFit Games del 2017, cuando ganó por primera vez. Y dije, ¿quién es ella? Y ahorita ya estoy, por favor, que vuelva a ganar. Sí, la verdad, la amamos mucho. Team Media aquí. Mini Team Media. Oh my God, ¿dónde estás votando tú? Roman. Roman. ¿Y tú? Roman y Tia. Oh my God. Y todos tienen su propio tablet y cámara. Sí, tenemos nuestro propio tablet y cámara para grabar. Y ya que vamos a estar juntos, lo trajimos para que podamos ver. ¿Qué tal estuvo eso, Nico? Bien, estuvo bueno. Fue mejor de lo que esperábamos. Otra vez Paulino la rompió como en semis. Y el esleder a todo nada. Iba gritando con la vida. Dale, dale. Además había otro equipo allá en la punta. Sí, lo vi, lo pasaron. Que estaba yendo un poquito más despacio y le pensé a gritar. ¡Pasamos a alguien! ¡Dale! ¡Dale a la Fede! ¡Pasamos a alguien! Era muy... Estuvo bueno. Ese final así estuvo bueno. Y a los de al lado los teníamos ahí nomás. Y era un poquito más y los alcanzábamos. Dejando la vida. Bien, Nico. Un workout más. Se viene sábado. Ya estamos adentro. Un día más. ¡Gracias! Y así terminan los dos primeros. días llenos de emociones en los CrossFit Games. El ánimo empezó a levantarse un poco a medida que pasaban los workouts. Y bueno, no se olviden de suscribirse, dejar su like, comentar, por favor, para que podamos seguir haciendo estos lindos videos. Y nada, nos vemos en el próximo.